Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Carreto y soy licenciada terapeuta en comunicación humana y también soy licenciada en lingüística. Hoy nos acompaña Aitana Farré, quien es psicóloga en Artilugio, que es un centro psicológico y psicopedagógico, con el cual nosotros también trabajamos y mandamos a algunos de nuestros pacientes. Bienvenida, Aitana. Hola, Jimena, muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los límites, cómo establecer límites en casa, los cuales son súper importantes para un mejor desarrollo de nuestros hijos. Entonces, Aitana, ¿por qué son importantes los límites? Pues mira, los límites son muy importantes, son básicos en el desarrollo de los niños y las niñas, porque son una guía que les permite poder saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Qué consecuencias lógicas o naturales tienen sus actos y cómo se pueden adaptar a los diferentes espacios, como teniendo esa base y esa estructura, que sobre todo les da mucha seguridad. Ok. Sí nos toca ver a muchos chiquillos en terapia, creo que a las dos, que faltan límites en casa y a veces tenemos que mandar estrategias o incluso ya tenemos que canalizarlos con Aitana para un mejor manejo de los límites. ¿Cómo, como papá, cómo puedes saber si a tu hijo le faltan límites? Pues mira, digo, hay conductas distintas en cada niño, pero podemos como establecer una línea base o algunas conductas en las que nos podemos enfocar. Una es, son niños que les cuesta trabajo seguir instrucciones, tú les pides algo y no te hace caso y es esto que escucho muchas veces, le pido las cosas mil veces y no me hace caso, no hay manera de que lo haga, ¿no? O sea, retan mucho el límite, el límite constante o las peticiones constantes. También son niños que les cuesta trabajo respetar su turno, que tienen baja tolerancia a la frustración, que quieren que sus demandas sean atendidas en el momento. O sea, pidan algo y les cuesta mucho trabajo esperar, ¿no? Ok. Y se muestran muy frustrados con mucha frustración porque no se logra satisfacer esa demanda, ¿no? Ok. En niños chiquitos, o sea, sabemos que por la edad son comunes los berrinches, pero ¿cuándo podemos pensar en qué es un berrinche normal de la edad a un berrinche que ya está causado por falta de límites en casa? Ok. Mira, la parte como de los berrinches que es esperada en el desarrollo se da a partir, puede ser de los 18 meses hasta aproximadamente los 4 años, ¿no? Ok. Siendo los 2 años, por eso está el tema de los terribles 2, donde se acrecentan, ¿no? Ok. Y eso es muy puntual, digo, lo podemos hablar después, ¿no? En otro video. Es muy puntual porque están en la etapa egocéntrica, entonces solo no entienden que otras personas pueden pensar o creer cosas distintas de las que sienten ellos. Ok. Entonces no se pueden autorregular. Entonces, a los 2 años los berrinches es la parte más álgida y tendría que ir disminuyendo. Ok. O sea, ir a los 4 años, tener a lo mejor alguno que otro esporádico, ¿no? Pero son controlables, ¿no? Son controlables. O sea, se pueden frustrar, expresan enojo o frustración, pero ya no se tiran y dura horas, ¿no? Ahí ya no son pataletas incontrolables. Ok. Algo, es muy importante lo de los límites porque continuamente con los papás, tanto Aitana como yo, les estamos recordando, y uno como mamá, porque las dos somos mamás, a veces es difícil, ¿no? Pero de las cosas que hemos platicado es que la consecuencia que le des a tu hijo siempre tiene que ser constante cuando hace la misma cosa a tu hijo, ¿no? La misma acción. No sé. Porque eso le da estructura a tu hijo y sabe que a cierta acción le va a corresponder una consecuencia. Y en esto estamos hablando de consecuencias. No tienes que gritar, no tienes que pegar, o sea, no tienes que ser agresivo con tu hijo. Simplemente ser como firme. Firme, constante. Y congruente. ¿Qué tal que es congruente? O sea, que, como tú decías, cuando hace algo que no está bien, ¿no? Y que él ya sabe de antemano que eso no está bien porque ya es un acuerdo establecido previamente. Ok. La consecuencia tiene que ser la misma para la misma conducta. Ok. Si un día no hace caso y tira algo, ¿no? Al piso, bueno, pues la consecuencia lógica es que recoja eso que tiró, ¿no? Y que lo limpie dado caso y ya, ¿no? Ok. Pero si otro día tira algo y entonces le gritas y le dices que no es posible y otro día ignoras eso, entonces el niño no sabe, no entiende esa lógica, ¿no? Entre la conducta que corresponde una consecuencia natural B y entonces eso les genera mucha incertidumbre y ansiedad, ¿no? Y inseguridad. Y inseguridad. Ok. ¿Qué consecuencias va a tener un niño chiquito sin límites? O sea, ¿qué consecuencias para él mismo en esas etapas y a futuro? ¿Qué consecuencias va a tener un niño sin límites? Ok. Pues mira, un niño lo que busca mucho, conforme son más pequeños, que haya una base segura de sus figuras de cuidado. Entonces, si no perciben esta congruencia, ¿no? Esta firmeza, pero como decía Jimena, sin gritos, obviamente sin violencia, ¿no? Si no, esta firmeza y congruencia que les explicábamos, entonces entran en un estado de incertidumbre donde no pueden, sienten que no tienen el control de su entorno. Y los niños chiquitos, sobre todo, necesitan sentir que tienen el control. Perfecto. Y si no lo tienen, entonces les genera mucha ansiedad. Entonces, la consecuencia más fuerte para mí sería ansiedad e inseguridad, ¿no? Ok. Muy bien. Y son niños que en un futuro, o sea, tienden a tener conductas que no necesariamente son soportables para los demás, ¿no? Son niños a lo mejor, o son adolescentes que después nos pueden ocasionar problemas si no hubo una estructura desde pequeños, ¿no? Esa es de qué opinas, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, puede ser, nos podemos ir a los dos extremos. Son niños que no tuvieron límites, por lo tanto son inseguros, y entonces son más bien como introvertidos que dependen mucho de los otros y con poca iniciativa, ¿no? Que siempre esperan que les digan qué hacer. Ok. O por el otro lado, niños con muy poco autocontrol que se ponen en riesgo Ok. Y que no se cuidan a sí mismos, ¿no? Como porque las figuras de cuidado, la base segura, no la tuvieron desde un inicio. Ok. Por eso es muy importante. Y siempre se pueden, o sea, si uno como papá no ha puesto límites, siempre se puede empezar a poner al límite, ¿no? Exacto. Nunca es tarde. Sí, no hay problema. Siempre podemos hacer el CAM, entonces eso es muy importante. Siempre estamos a tiempo, digamos. Perfecto. Bueno, pues espero que les haya servido esta información. A Itana y yo vamos a estar haciendo videos, pero nos gustaría también que nos dejaran en comentarios qué temas les gustaría que abordáramos. Y no se pierdan el siguiente video porque vamos a ver tips para establecer límites en casa de una forma adecuada. Y, Aitana, ¿dónde te encontramos? Tu página de internet y tu página de Facebook. ¿Cómo te encontramos? Perfecto. Mi página de Facebook me encuentran como Artilugioterapia y mi página web es www.artilugioterapia.com De cualquier forma les va a aparecer aquí en el video. Y también si tienen dudas para mí, recuerden que pueden encontrarme en mi página web o pueden escribirme por correo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Gracias.